El silencio de 2,5 horas de la Confederación de Júcar sobre el caudal del pollo desmonta el discurso de Rivera. 2,5 horas. Tardaron en decir que estaban los ríos desbordados y cuando ya avisan, está muriendo gente. Usted que es funcionaria y sabe muy bien de los protocolos, cómo funcionan, cómo es posible que una cosa que está escrita, que se la saben de memoria, no es que falle una vez, hasta 16 veces no informaron por escrito según los protocolos. ¿Quién tiene que dar esa orden? Lo primero, yo creo que sí que se puede saber qué es lo que ha ocurrido siempre que no se destruyan las informaciones, porque todo al final tiene rastro, hay correos electrónicos, hay personas implicadas y quiero decir lo primero, que España es un país del primer mundo, hay protocolos para esto, está regulado todo. ¿Cómo puede ocurrir? Pues porque se está desmantelando la administración. Entonces... Explique eso. Pues la administración, tenemos que entender que es un poco como el ejército, no es igual, porque hay la cadena de mando, pero todo tiene un puesto, cada puesto tiene unos cometidos y está regulado, o sea, todo está escrito en algún sitio. Entonces, tú tienes un funcionario del grupo, por ejemplo, el grupo C1, que es un administrativo que tiene que hacer esto, y luego el que está por encima es un A2 y el que está por encima es un A1 y tienen ciertos niveles. Entonces, en ese protocolo están identificados cada uno de los grados que tienen la competencia para hacer algo. ¿Qué pasa en una cadena de mando si tú coges y quitas la cabeza? Es un puesto que tendría que ser de funcionario y es político, y que no tiene las competencias. Pues ese ya no sabe lo que tiene que hacer y como tampoco nadie le dice lo que se tiene que estudiar, ni le cuenta lo importante que es su trabajo y ese puesto de funcionario, que a lo mejor está ocupando a alguien de un nivel 30, pues lo sustituyen por alguien que es el amigo de no sé quién, del cuerpo no sé qué, que no tiene nada que ver. Y entonces, claro, quitas al ingeniero y pones a un puesto, digamos, de afinidad política. Y luego en la cadena, al que sigue, también desaparece y se lo das a otro, que tampoco tiene las competencias. Entonces, queda el de abajo dando un aviso colgado. Entonces, ¿puede ser eso? No lo sé, yo no lo sé. Nos vamos a enterar el sábado, ¿no? Pero, o vamos a empezar a entender. ¿Pero que eso puede haber ocurrido? Perfectamente, pero perfectamente. Y como yo lo vivo, yo lo vivo porque yo lo conozco. O sea, ¿qué ocurre si, por ejemplo, el radar de IMED, un radar que está viejo, ¿vale? Sí, que no funcionaba. No, pero, no, no, sí funciona, pero tiene un cable. No, no, de hecho, aquí lo dijo el señor Vera ayer, el radar de IMED de Valencia estaba diciendo que no caía agua en Chivas cuando estaba cayendo a la Mundial. Pues porque paró. Bueno, pero lo dramático no es que pare porque esté estropeado, que es que creo que no estaba estropeado. Yo he leído por ahí y, bueno, yo creo que lo que voy a decir es cierto. Y una, confirma también lo que dijo Gabriel Araujo. Y es que para que funcione un radar tiene que tener un cable eléctrico, tiene que estar enchufada una red. Bueno, pues se rompió hace un año la red, el cable. Y entonces, ¿cómo se alimenta ese radar? Con un grupo electrógeno que le ponen gasoil. Entonces, si el que tiene que poner el gasoil no encaja la hora de poner el gasoil, pues el radar se para. Es que no me lo puedo creer. Pero es que estamos hablando de esto no solo está ocurriendo en una confederación hidrográfica, en una institución. Es que hay que preguntarle a los guardias civiles en qué condiciones están patrullando. Es que han muerto personas, dos guardias, no, ¿cuántos murió? Uno, dos guardias civiles. ¿Por qué? Porque no tenían, ahora en esta tragedia, pero me refiero cuando salieron con la lancha y los arrollaron, porque no tienen medios. O sea, están yendo, los policías están comprando sus propios chalecos antibalas. Entonces, estamos ahora mismo asistiendo a cómo se está desmoronando la administración pública desde la policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o instituciones que se dedican a tener actuaciones en un momento de tragedia, en momentos críticos, y si tú cortas las cadenas del protocolo, pues la información se interrumpe. Otra cosa es que yo creo que hay que investigar si realmente arriba sí que se sabía y si se sabía, pues, hombre, nosotros nos hemos personado, hemos hecho una denuncia también contra las personas que nosotros creemos que son responsables, desde el presidente del gobierno hasta la ministra.